Que gente muy importante, les quiero arrebatar completamente la vida. Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de Todo Un Poco TV. Moni Vidente predice la peor pesadilla para Silvia Pinal y Vicente Fernández, ¿morirá alguno de ellos? En sus más recientes predicciones, la vidente alertó a todos sus fans del mundo del espectáculo sobre la posible muerte de una de estas estrellas. Para nadie, es un secreto de que Moni Vidente se ha convertido en toda una referencia en el mundo de las predicciones en México, ya que tarde o temprano una de cada una de sus visiones ocurren. En sus más recientes predicciones, la vidente alertó a todos sus fans del mundo del espectáculo sobre la posible muerte de una de estas estrellas de la música o la actuación más famosa del país. Durante su colaboración con el radar, Moni Vidente confesó que las estrellas de la farándula volverán a estar de luto después de la repentina muerte de una de sus más importantes figuras. En sus visiones, la cubana aseguró que una figura de la música o la actuación morirá a consecuencia del contagio por el COVID-19. Moni Vidente detalló que las estrellas que se tienen que cuidar del virus mortal son Irma Serrano, mejor conocida como la Tigresa, Silvia Pinal o Vicente Fernández, ya que podrían perder la vida por el virus. Se tienen que cuidar de ese virus, se tienen que cuidar de todas las enfermedades que les está rodeando otra vez esta carta, que les quiere arrebatar la vida por culpas o causas del contagio del coronavirus. La carta del ermitaño. Esta carta me dice que gente muy importante, Irma Serrano, Silvia Pinal, Vicente Fernández, gente muy de íconos en el mundo artístico y en el país de México, van a tener la carta del ermitaño, que se tienen que cuidar de ese virus, se tienen que cuidar de las enfermedades, que les rondea otra vez esa carta, que es el ermitaño que les quiere arrebatar completamente la vida por culpa de causas de ese contagio. Así que hay que tomar las precauciones con la gente famosa. Hemos llegado al final, gracias por compartir este video en tus redes sociales y darle me gusta. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.